Ahí como veíamos lo más importante es tener la confianza Usted en casa debe de ser segura del hombre que tiene al lado Si le empieza la desconfianza es por algo, lo mejor es conversarlo Pero tampoco lo achaque ni lo ataque con mensajitos ni con llamadas Déjelo que la noche tenga su espacio, no importa, va a estar con un set al fin y al cabo Vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a hablar sobre la termografía ¿Qué es esto? Es una nueva técnica que permite medir temperaturas a distancia con exactitud Que permite captar la radiación infrarroja del espectro electromagnético utilizando cámaras termográficas Este se ha convertido en un nuevo método para la detección del cáncer de mama Vamos a conocer un poquito más sobre esta nueva tecnología La termografía es un examen para detectar los distintos procesos del cuerpo Las temperaturas e inflamaciones, tanto en mamas como en diferentes partes Para realizar ese examen se utilizan cámaras infrarrojas ultrasensibles Y computadoras sofisticadas para detectar, analizar y obtener imágenes Pero lo importante para la mujer es saber que hoy en día disponemos de un diagnóstico diferencial Con mayor precisión y que no todo absceso, que no toda situación patológica en los senos tiene que ser decididamente cáncer Entonces evitamos porque justamente ahí entramos en el problema de la mamografía Porque solamente es en blanco y negro Entonces si usted tiene un absceso va a aparecer una bola Y entonces el médico se preocupa y lo que manda a hacer es una biopsia El procedimiento es como dice Guro, examinando cuidadosamente los cambios Sin usar radiación o comprensión de las mamas como se lo hace en la mamografía Debido a que la mamografía tiene el peligro de hacer un impacto mil veces de rayos X en el cuerpo humano Generando prácticamente la misma enfermedad que se quiere evitar Hoy en día lamentablemente el nivel de agresividad que tiene el cáncer de mama es asombroso A más de prevenir y detectar el cáncer de mama La termografía detecta Congestión linfática Dominación de estrógeno o desbalances hormonales Desórdenes digestivos Colon, intestino delgado, gastritis Desórdenes de columnas Inflamación de hígado y vesícula Inflamación de venas y arterias Inflamación de útero o próstata ¿Pero cada cuánto podemos realizar una termografía? La termografía dependiendo del estado de la persona Si no hay mucho desarrollo hormonal o inflamación pues se recomienda una vez al año Pero se puede hacer cada tres meses, cada seis meses Y también ayuda a ver si el tratamiento está funcionando También pues ayuda a ver que si se ha detenido y que si ya se han eliminado las toxinas De esta manera a más de detectar el cáncer Usted podrá prevenirlo Ya que la termografía ayudará a examinar cualquier anomalía de nuestro cuerpo Proporcionando la detención más temprana del cáncer ¡Suscríbete al canal!